y bueno vamos a ir grabando mientras voy al liceo paez a una jornada veterinaria que hay allá averiguar algo voy a averiguar algo y bueno aquí mientras venía caminando me encuentro con el consultorio barrio adentro de bellomonte 1 que lo están remodelando diseño lo está remodelando líder de comunidad o jefe de comunidad allá están trabajando los muchachos las tejitas están bajando todos los que tienen hacia arriba y bueno vamos 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 a nuestro camino vamos allá donde íbamos y y y y y y y Perdón, el otro. ¿Y la depasa sola? No, lo que yo veo vikingo ahorita ahí, no. ¿Y la depasa sola? No, lo que yo veo vikingo ahorita ahí, no. No, lo que yo veo vikingo ahorita ahí, no. No, lo que yo veo vikingo ahorita ahí, no. No, lo que yo veo vikingo ahorita ahí, no. ¿Y la depasa sola? ¿Y la depasa sola? Tanto gato como perro, oyeron? Que era ese día, es hoy. Aún da chance. Y bueno, hasta aquí grabo este video y nos vemos en otro más.